¡Zumo de piña, lima, coco y menta! Con un poco de hierba de trigo para darle aún más sabor. Si esto no es un refresco sano y sabroso, ninguno lo es. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Esto es más que un zumo. ¡Es una experiencia! Me alegro de que te guste. ¿Quién va ahora? Yo quiero uno de naranja, por favor. Es todo un clásico. ¿Quieres que le ponga una cucharada de jengibre para darle un toque picante? ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Suena delicioso! ¡Y nutritivo! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡A vosotras! ¡Vaya! ¡Mi turno ya ha acabado! El tiempo se me ha pasado volando. Aunque mis pies no opinan lo mismo. ¡Hora de descansar! ¡Hola, hola! ¡Hola! Bueno, ¿qué tal os ha ido el trabajo? Ha ido genial. Mis clientes son tan diferentes que me encanta ayudarles a encontrar ropa que se adapte a sus figuras y estilos. Pues yo más de lo mismo. Hoy no he parado en la librería. La gente lee un montón. Yo lo que sé es que hoy he trabajado mucho en la galería y me muero de hambre. ¡Ehm! ¡Hola! Si tenéis hambre, estáis en el sitio adecuado. Os traigo un par de cositas que he preparado para vosotras. ¡Guau! ¿Un par de cositas? Esto parece un banquete. ¡Tiene una pinta estupenda! ¡Piñón! Estoy probando algunas recetas nuevas con ingredientes locales. La cocina requiere mucho trabajo. Pero no hay nada que me haga sentir más creativa o satisfecha que elaborar platos ingeniosos y sabrosos para que los prueben mis amigos. Así que, comed. Invita a la casa. ¡He oído que invita a la casa! ¡Yu-hu! ¡Comida gratis! ¡Mmm! ¡Esto está buenísimo! Gracias. De nada. Bueno, ¿qué vais a hacer en los días libres? ¿Alguien tiene planes para el fin de semana? Pues sí. Ahora que lo dices, voy a competir en un concurso hípico. Lo han llamado Monta con Estilo. ¡Suena súper guay! Lo es, pero va a ser todo un reto. Su peluquero está de vacaciones. Así que voy a tener que peinar y preparar a mi caballo Taoni yo sola. ¡Qué pasada! Parece un reto único. Me encantaría ayudar. Y a mí. Será una forma perfecta de expresar mi creatividad y ampliar mi porfolio. ¡Hala! ¡Qué guay! No sabía que eso era un trabajo. Para que veas que, cuando hablamos de trabajos, puede ser cualquier cosa. Vale, esto es lo que tengo en mente. ¡Acuéntanos! ¡Es la primera vez que voy a un concurso! ¡Qué ilusión! ¡Ya te digo! ¡Asada! ¡Sí! Y no es un concurso cualquiera. Se llama Monta con Estilo. Podemos hacer que los caballos vayan igual de fabulosos y elegantes que sus jinetes. ¡Qué alegría que hayáis venido! Amigos, este es mi caballo Taoni. Taoni, mis amigos. Eres un poni muy mono y achuchable. Vale, vale, pero tampoco hace falta ser tan mono y achuchable. Tom y yo vamos a practicar en el circuito. ¡Genial! Nosotros os veremos desde las gradas mientras nos comemos estas magdalenas de zanahoria. La zanahoria ahora está muy de moda. ¡Sí! ¡Barbie! ¡El pelo no! Barbie, ¿estás bien? Estoy bien, pero creo que me he hecho daño en la pierna. Voy a llevarte a la clínica ahora mismo. Hola, chicas. Siento mucho lo de tu pierna. ¿Cómo te encuentras? Un poco mejor, pero aún me duele al caminar. ¿Podría estar rota? Eso vamos a averiguar. No te preocupes, estás en buenas manos. Recuéstate y pon la pierna así. Muy bien. Hay una pequeña fractura de estrés. Una escayola y se curará. Te moldearemos una aquí en la clínica. ¿De qué color la quieres? Rosa, por supuesto. Bueno, pues ya la tienes. Pronto estarás como nueva. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué pasa con el concurso de Ípica? Lo siento, pero me temo que no podrás participar. No podemos retirarnos del concurso. Dani, tienes que montar por mí. ¿Yo? No, ni hablar. Nunca he participado en un concurso de Ípica. Pero sabes montar. Puedes hacerlo. Confío en ti. Os daré algo para levantaros el ánimo. Suerte. Te veo en una semana para ver cómo has progresado. Barbie. Estoy nerviosa. Townie no se está quieta y no hace caso de lo que le digo. Porque le transmites tus nervios. Si te sientes segura, Townie también lo hará. Recuerda, una actitud positiva lo cambia todo. Tienes razón, Barbie. Buena chica. Ya verás qué bien lo vamos a pasar. Nosotras podemos. Venga. Mirad cómo vuelan. Bueno, yo creo que la parte de montar del concurso ya la tenemos cubierta. Ahora necesitaremos ayuda con la parte de estilo. Ahora empiezas a hablar mi idioma. Cuenta con nosotras. ¿Quedan más magdalenas de zanahoria? Estás increíble, Townie. Lo tuyo sí que es montar con estilo. Me sabe fatal no poder competir. Pero Dani y tú lo haréis genial. He hecho un tono de rosa único para realzar el color de su melena. Ponle otro lacito. Siempre hay sitio para un lacito más. Y para un color más. Me alegro de que te guste, Townie. He utilizado un tinte no tóxico hecho especialmente para caballos. ¿No es genial que ampliemos nuestro estilo y creatividad a un campo completamente nuevo? ¡Sí! Ya te digo. Nunca pensé que cocinar para caballos sería divertido. Estos pasteles llevan manzana, zanahoria, avena, heno y canela. ¡Están buenísimos! Aquí tienes, Townie. ¿Aperitivos caseros? ¡Yum! ¿Qué? Son para caballos. ¿Ah? ¡Mmm! Caballos y jinetes a vuestros puestos, por favor. La próxima ronda del concurso Monta con Estilo está a punto de comenzar. Por ahí viene la jinete estrella. Me hace mucha ilusión que tomes las riendas. La verdad es que no tengo todas conmigo, Barbie. Estoy muy nerviosa. Aquí participan jinetes muy buenos. Y yo, es la primera vez que participo en una competición. No sé si voy a poder ganar. Da igual el resultado. Lo importante es que nos hemos esforzado al máximo y nos hemos divertido en el proceso. Muchísimo. Está bien. Lo intentaremos. ¿Verdad, Townie? Buena chica. Mirad qué guapa, Townie, con esas mechas rosas y esos accesorios tan llamativos. El jurado le pone un 10 en el área de estilo. Y en el área de equitación, Danny y Townie obtienen una puntuación de 9. ¡Habéis estado estupendas! ¿Cómo te has sentido? Ha estado guay. Muy, muy guay. Me alegro de haberme demostrado a mí misma y a los demás que podía hacerlo. Y ahora vamos con los ganadores. En tercer lugar, Ángeles y el señor Zanahoria. En segundo lugar, Danny y Townie. Y en primer lugar, Zephyr y Galope. ¡Enhorabuena a todos! ¡Lo has conseguido! ¡Muy bien, Danny! ¡Uh, sí! ¡Enhorabuena! Lo has bordado en tu primer concurso. Muchas gracias, chicos. Ha sido muy divertido. No podría haberlo hecho sin vosotros. Y desde luego, mucho menos sin ti, Townie. ¿Te apetece otro pastel de manzana, zanahoria, avena y heno con canela? Pues ya que te ofreces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!